Lleva de viaje a tu mascota en su mochila transportadora L-Gate. Es fácil de armar, desarmar y guardar. Su tamaño es ideal para que tu mascota vaya cómoda. Cuenta con puntos de respiración, asa y correas para llevar a tu mascota fácilmente. Está hecha de materiales lavables y resistentes. De venta solo en L-Gate.